Estuve en los cursos de SMA, Solar Academy, me parecieron fantásticos, me encantó el curso, de muy buen nivel. Pasé los cursos también con CERCAP, los felicito a los chicos de CERCAP, es un muy buen grupo, muy lindo el grupo, que se esfuerza mucho por sacar las energías renovables hacia adelante y bueno, a mí también me ayudó para conseguir mi primer trabajo y seguir en esta área de las energías alternativas. La verdad que me voy muy feliz, superó altamente mis expectativas, primero agradecer a CERCAP y bueno, de parte de SMA fue un performance excelente, me voy con muchos conocimientos más claros, un montón de dudas que se me presentaban día a día cuando diseñaba, la verdad que los pude resolver, así que feliz. Espero que puedan seguir haciéndolo, yo creo que es una muy buena iniciativa, yo creo que con esto CERCAP ha puesto otra banderita más de todas las que ha puesto, así que también es algo muy muy bueno, yo los chicos los conozco ya hace muchos años cuando trabajaba en la industria de distribución, pero creo que este tema de colaborar y de compartir conocimiento, yo creo que es el futuro, es para donde nosotros debemos mirar y como nosotros debemos trabajar y compartir con nuestros colegas, así que muchas gracias por todo. En cuanto a la organización, CERCAP, la verdad que estupendo, César Villalta, un fenómeno, que es un gusto encontrarte a este tipo de gente en este tipo de emprendimientos, de cosas, y la verdad me voy muy satisfecho. Para mí esta visita a Chile ha sido muy pero muy especial, ya había tenido la oportunidad de estar acá, pero en esta ocasión hemos tenido una experiencia sumamente nueva, sumamente gratificante. Por primera vez organizamos conjuntamente con CERCAP un evento de capacitación con la Academia Solar de Alemania, y ha sido un éxito completo, por muchas razones, primero por el entusiasmo que he podido percibir, segundo, porque hemos tenido la oportunidad de convocar a muchos ingenieros e ingenieras de la región, y tercero, porque tuvimos la oportunidad de presentar por primera vez, a nivel mundial, el nuevo inversor de SMA, el PIFRE. Muchas gracias.